El gobernador de Michoacán El gobernador de Michoacán El gobernador de Michoacán Silvano, buenas tardes Ya te contestó el director de Pemex Querido Joaquín, buenas tardes No, no me ha contestado Por eso Sigo pues yo en el peregrinar Buscando la información correcta Porque pues como ya lo hemos dicho Nadie se opone Ni estaría en contra Del combate a este Mal a este delito del robo de combustible Nada más que es muy Importante saber Pues para donde vamos Alguna pista que nos dé certeza Porque ahorita justamente Estoy revisando aquí El reporte de una de las Reacciones aquí de la salida A Pascuaro Pues ya literalmente Agarrados a golpes Y decía Eso Está generando un conflicto social Muy fuerte Que no Necesitamos Si tenemos La información Que podemos dársela a la gente Pero a ver Entonces tú escribiste Esta carta Este 8 de enero Se hace ayer Y no te ha contestado El director de Pemex No Hasta hoy no No ha habido ninguna respuesta ¿Y no has buscado Arracional a la secretaria De energía? Ahí ya te confieso Que no No la he buscado Lo haré Hoy mismo Platiqué hace unos momentos Con la secretaria De gobernación Con el subsecretario De gobernación También Con la ministra Y con Con Soé Pues pidiéndoles Fundamentalmente Que nos ayuden A tener la información Para poder Encausar correctamente El tema Porque Pues uno Acá escucha las noticias O pues Estar al pendiente De las conferencias Del presidente Pero la gente Anda Pues muy tensa Y eso ya es peligroso Para todos La La irritación social Joaquín Pues tú sabes Esta flor de piel Y esto Genera mucha incertidumbre Se está parando La actividad Productiva Ya los transportistas Están muy Muy inquietos Este Y pues nomás No veo De dónde Lo que el presidente Nos compartió En la mañana Pues solamente Dice que vamos A resistir Y está bien En el marco De La estrategia Para hacerle frente A uno de los delitos Que tanto Tanto han dañado El patrimonio De los mexicanos Como es el robo De gasolines Combustibles Pero ahí sí Hay que informar Con precisión Si son tres días Ocho días Quince días Algo Pues a la vez Es que no saben Es que yo creo Que no saben No lo saben Pero aquí ¿Cómo se van A cerrar los ductos Para evitar Que suena lógico ¿No? Pues si cierres el ducto Pues ya no hay robo De combustible Pero ese plan Debió haber tenido Pues un análisis Y un diseño Su decir A ver Son los impactos Que va a generar Porque si no Se habla del ahorro De dos mil Quinientos millones De pesos Sí Pero lo que nos va A impactar En la economía No tiene Ningún punto De comparación Dicho en lenguaje Común Va a salir Más caro El remedio Que la enfermedad Entonces Nosotros estamos En la plena temporada De la exportación Del aguacate Era lo que te iba a preguntar Espérame Silvano ¿Es cierto Que no va a llegar El aguacate suficiente Para Super Bowl? Pues si no se restablece El suministro De combustible En las horas O días siguientes Vamos a tener Muchos problemas Porque Pues ahorita Es cuando los productores Empacadores Exportadores Traen Programas de movilidad Y que no tengas Compustible Pues es Altamente Riesgoso Pero Es un golpe A la economía De los productores Y en consecuencia Para el Estado Porque es la principal Fuente de divisas Oye Silvano A ver ¿Y cómo lo habrá hecho Diego Sinue El gobernador De Guanajuato Que hasta un video Logró entrevistar Ese fue nuestro enviado especial ¿Sí? Bueno De todos los medios Con el director De Pemex Que es el único Que lo ha logrado ver Y que no solo eso Sino que le grabó La primera declaración Que hace el director De Pemex ¿Cómo lo habrá hecho Diego Sinue Para conseguir la cita? Pues lo que entiendo Es que No esperó Que se la dieran Sino que fue Directamente A plantársele Allí en la oficina Pues ahora le sirve Algo remodo Pues ni modo Yo voy a tener Que irme a plantar A la secretaria De energía Porque Lo que dice La ley Es que ella es La responsable Por encima Del de Pemex Pues Mantener O asegurar O cuidar Que haya el abasto De combustibles Yo estoy esperando Que hable con La secretaria de gobernación Que yo creo que Algo deberá pasar En estas horas Para que nos pongan Al tanto De que Podemos esperar En estos momentos Pues un plantón Silvano Como en aquellos tiempos Juveniles Si señor Este Va a costar Hacerlos Y en las próximas horas No tengo Yo Ninguna respuesta Pues voy a tener Que plantarme Las oficinas De la secretaria De energía Yo esperaría Joaquín Que me contesten Ya la petición Es solamente Una solicitud De información Pero que si nos surge Este Para darle La certidumbre A la gente Pues en general Que hay mucha Angustia Y mucha Sí Lo que yo no entiendo Es porque Un director Un director En este caso De Pemex No le contesto Una solicitud De información Al gobernador De un estado Mira Tan simple Como Una llamada ¿No? ¿No has marcado Al director De Pemex? No, no Joaquín No le he marcado Pues órale Acuérdate Que hay que estar Como Como el vendedor De seguros Sobre Sí A ver Vamos a hacer Todo lo que se requiera Joaquín Pero a ver Está bien Que nosotros Nos toque pues También Enfrentar Ahí las inconformidades Y demás De la gente Pero caramba Es un elemental Principio De que si vas a tomar Una medida Como gobierno Pues le informes A la gente Lo que va a pasar Oye cuando Se suspende el agua Aquí en el Valle de México Este O la ciudad Pues la Se avisa Oigan las próximas Dos semanas Va a estar racionado O Semana no va a haber Bueno pues El combustible Por elemental lógica Decir vamos a tener 15 días sin gasolina Y entonces ya Este Uno se previene Pero Pues este Voy a tomar Tu Reflexión Y Hoy mismo Los voy a estar Buscando a los dos Al de Pemex Y a la de Energía Si no tengo respuesta Mañana me tendrás Este Plantado O Instalado En alguna de estas sedes A ver si me recibo Bueno Me avisas ¿No? Si claro Te estaré Te estaré informando Yo espero tener Digo Después de haber platicado Con la Señora Secretaria De Gobernación Y haberle hecho La misma petición Ya de manera Directa En persona Pues yo espero Tener una respuesta En los próximos Minutos En las próximas horas Joaquín De acuerdo Silvano Gracias por contestarme El teléfono Te mando un abrazo Y Gracias a ti Por estar al pendiente De los asuntos En Michoacán Y de todo el país Muchas gracias Gracias muy bien Silvano Orioles Gobernador de Michoacán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!